En medio de una fiesta infantil animada por bailes y una orquesta sinfónica, el Contralor General de la República, Edgardo José Maya Villazón, reinauguró las obras de reforzamiento estructural del Colegio para los Hijos de los Empleados de la Contraloría General de la República. Maya Villazón resaltó la importancia de formar valores y principios en la juventud. Aseguró que los niños no solo son el futuro, sino el presente de nuestro país. Estoy emocionado de ver estas instalaciones tan buenas, en donde se están formando los hijos de los empleados de la Contraloría General de la República. Yo creo que hay que prestarle toda la ayuda a todo el concurso de esta institución. Este es lo que necesita el país, educación, y aquí estamos formando el futuro de Colombia. Las obras, que tuvieron un costo de 2.423 millones de pesos, serán disfrutadas por 398 estudiantes, que agradecieron la presencia del Contralor General. Con las obras, nosotros como estudiantes tenemos más calidad, nos sentimos más cómodos, nuestros padres están bien y tenemos una mejor forma de vida. Después de terminar mis estudios acá, a futuro me gustaría trabajar en la Contraloría para cambiar cosas que se necesitan, ver los errores y después hacer el cambio. Para los directivos, después de 38 años de historia del colegio, lo que ha hecho la Contraloría es histórico. Nada mejor que contribuir con la calidad de vida y educación de estos menores. Si nosotros logramos hacer las articulaciones, en el 2017 tendremos estudiantes con doble titulación. Serán bachilleres técnicos en gestión empresarial, con titulación del SENA o de entidades de educación superior. El mensaje que le enviamos es que hagan suyo este espacio, este es su segundo hogar, que lo cuiden y lo conserven. Anunciando un nuevo horizonte, el Contralor General de la República se comprometió también a buscar nuevas ayudas para continuar con las mejoras tanto físicas como educativas en la institución. ¡Gracias Contraloría!